Mañana es mi primera pelea, en esa pelea y no voy a parar para no ver, no sigo hasta que me vuelva, nunca pararé, ¿por qué? porque soy fuerte. Ya comencé de abajo y sigo abajo, pero más bonito, mal asqueado y menos grajo, yo no traje rap, a mi fue el rap que me trajo, porque me mantuve firme y ellos tocos y en atajo, gajo de la industria, copia de la alba y Bad Bunny, clean, clean, cash, cash, money, money, Johnny, le pongo censura a lo que digo, el respeto que persigo, no una firma de la Sony, soy voz de la calle y de los que dan en mamey, rap de la madre, el que no pone en los DJs, ey, el que es real no se doble en la seca, por eso llevo un año rechazando discoteca, Yeka, Yeka, Yeka es lo que yo creo, que de esto no se vive y van dos años sin empleo, código, muerta, tranza, oseo, mantengo alegre al rap como a los niños el recreo, ¿Quiénes son ellos que de aquí se ven tan lúcidos? La prenda y los diamantes los tienen artes y dos, increídos, exclusivos, lucen como artistas pero suenan como estúpidos, Ridículos, ustedes leen, yo soy autodidacta, hace cuando tú no escuchabas una letra tan exacta, no comparen mi arte con su mierda putrefacta, que ustedes vienen a hacer el rap, yo le puse el acta, de todo luego pa' el critiqueo sea, pa' mi gente mami, yo gale, rea, mi rap local se escucha donde sea, y si tú lo cabecea, green, 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 cash, cash, money, 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 Mente coherente, escucha, no me he doblado y me sigo buscando humildemente, yo no tengo una gente que apoya mi música, tengo una música que apoya a mi gente, sigo vigente y no he pegado una canción, bro yo no soy moda, yo soy una tradición, la nueva orden, criminal, presta mi atención, original, todo lo demás es imitación, me estoy buscando, si me estoy buscando, pero no se me nota, mamá, porque yo no vivo hablando, en rato y controlando, yo, es mentira, y me voy pa'l Dembow, después que vuelva de mi gira, mira, como el movimiento se desvía, ustedes eran duros cuando Wilmer no existía, yo, tiro un tema a veces, grabo todos los días, mi gente me espera, tengo la mejor mercancía, porque de esos cueros que se venden por dinero, le doy de diciembre, enero, pa' ver su carrera en off, yo vengo de los tiempos en que se hacía con lapicero, estos panchos se creen raperos, porque fueron donde scoff, buff, ya volví, deme en mi puesto, ra real del verdadero gueto, del gueto, por mi dinero, por amor y por respeto, ra real del verdadero gueto, del gueto, Ya, me fui Gracias por ver el video.